y queremos hacerles la siguiente actualización amigos venaderos estamos desde rancho la esmeralda acá en anamoros háblenos un poco sobre este jempar don jovel que vemos en pantalla y tenemos una novia guircura es la 17 33 sobre 2 es de fertilización en litro el padre de ella es fardo fit de mutun en una vaca jaguar una novia muy bonita con bastante belleza racial muy femenina si usted le ve la carita femenina por completo y muy larga buen barril y cuello alargado un pecho amplio buenos aplomos músculo plano bien descarnado que son características de un animal lechero una buena separación de costillas las costillas bien arqueadas y es una novia que ya está lista para preñarse ahí la tenemos disponible les tenemos estas siguientes ejemplares disponibles en rancho la esmeralda y es otra novia es hermana completa de la que vimos anteriormente también es hija de pardo fit de mutun en vaca jaguar si usted la puede apreciar tiene las mismas características físicas de la otra muy buen barril bastante femenina muy buen barril bastante femenina un sistema mamario bastante correcto vean cómo se le ve el tipo de ubre que va desarrollando también ya está lista para poder diseñarse ahorita andan por 25 meses de edad acá tenemos una hembra guir es de fertilización in vitro es nacida el 12 del 7 del 2023 ella es hija de astro fit de cabo verde en una vaca jaguar una novia muy bonita bien femenina con bastante raza una bonita jiva buenos aplomos un buen sistema mamario una buena separación de costillas con mucha mansedumbre ella pues por el padre trae línea radar porque astro fit es hijo directo de radar dos pocos no sé si le puede enfocar ahí el sistema mamario que tiene para verle el tamaño de los casones que es muy importante en una hembra vamos a dejar que pase para ver un poquito más recuerden que pueden contactar a un joven siempre más 503 al 60 22 24 98 y seguirlo en sus redes sociales como rancho la esmeralda ¿cuál es el número que tiene su oreja? pues ahí tiene el número de la madre y todo este es hija de la 12 15 sí para que así puedan preguntarle a don joven ahí también tiene la fecha de nacimiento que es nacida el 12 del 7 del 2023 así puedan preguntarle hacer una captura por ahí si alguien tiene interés para ubicarla mejor acá tenemos otra hembra también es de fertilización in vitro ella es hija de Sansao en una vaca jaguar tiene 15 meses de edad una bonita hembra también con buenas características acá tenemos otra hembra aquí es de fertilización in vitro y esta es hija directa de radar dos pozoes en una vaca jaguar nació el 15 del 5 del 2023 una hembra muy bonita buen sistema mamario que pues radar da eso unos buenos pezones muy profunda un lomo recto bastante femenina bastante femenina con mucha mansedumbre ahí la tenemos disponible aquí tenemos un corete guir de inseminación artificial es nieto de radar pero tiene 25 meses de edad la gente tiene 25 meses de edad ee ahí tenemos otras dos hembras guirpuras de fertilización in vitro son hijas de radar son hermanas por parte de la madre por parte del padre ahorita tienen 16 meses de edad son hijas de radar acá tenemos otra hembra guirpura que es de fertilización in vitro es hija de lipe de mutún tiene 24 meses de edad ahí aquí tenemos una hembra guirpura es hija de transgredencia de embrión y es hija de sansao ya lista para peñarse nació el 28 del 6 del 2022 ahí tenemos otro macho guirpura es hijo de radar dos pozoes de fertilización in vitro en vaca jaguar tiene 16 meses de edad vamos a grabar aquí vamos a grabar aquí vamos a grabar aquí ¿cuál es que vamos? ¿esta hembra? este macho es el macho es escúmelo para acá también para espere claro lo de chiquito acá tenemos un macho guirpura tiene 16 meses de edad es de fertilización in vitro el padre de él es radar dos pozoes en una vaca jaguar animal con una genética buena muy bonito físicamente un prefugio bastante bien direccionado con bastante belleza racial una jiba bien desarrollada es muy manso ahí está disponible arréllalo acá tenemos otra hembra de fertilización in vitro ella es hija directa de radar dos pozoes en vaca jaguar nació el 20 al 5 del 2023 una hembra muy bonita bastante femenina un lomo bien rico un buen ombligo bonito un sistema mamario bien incorrecto ahí la tenemos disponible acá tenemos un toro guiro que es de fertilización in vitro es el 140 sobre 2 un animal muy bonito físicamente una buena cabeza miren la frente bien convexa bien definida su raza y con una muy buena profundidad buenos testículos ahorita tiene 28 meses de edad el es hijo de Astrofit de Cabo Verde y la madre de él es una hija directa de San Sao un animal que ya está pues por trabajar muy bueno con buenas características físicas unos buenos aplomos se le ve una costilla bien separada un pecho bastante amplio características un animal que va a transmitir leche acá lo tenemos disponible es muy manso fácil de manejar ahí podemos ver que es un animal muy manso fácil para manejar el número de don joven ustedes pueden verlo abajo amigos ganaderos siempre va a aparecer abajo y también en la descripción verdad